Bueno, aquí vemos ya de los octavos, de los octavos, los dos últimos fueron el equipo Tombo, Cachi y Dominic, contra Johnny Beltrán y Jace, que creo que son muy buenos amigos, Johnny Beltrán y Jace, ¿eh? Ok, el concepto, concepto es realidad, arranca el equipo de Johnny Beltrán, yo también, yo también te amo, carnal, JV, Y... ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y se vayamos en 3, 2, 1! Yo, yo, esto no espero, eso puede no desaparecer, y sé que tiene flow carece, tú eres el mejor de México, me parece, en una realidad donde no exista la FMS Dice, como hablar de realidad, contra Johnny Beltrán, que sin falsos, ni siquiera eres un dios de verdad, pero con él si podemos hablar de realidad, este micro es tan real como tu virginidad Manos arriba, todo el mundo derriba hasta abajo, vamos a enseñarles que el freestyle es un trabajo, a estos cabrones quien lo trajo, la realidad es que desde Pangea nos ganan un carajo Que estás hablando, sabes que en esta ocasión, yo lo mato cuando rimo, sueno más demoledor, la realidad es que no puede haber FMS en Puerto Rico, porque si la hiciera vos, solo estaría vos Cállate los 5 puto populistas, no hay nada en el freestyle, yo te exploto, soy un terrorista, si tú me engañas la verdad no sería versátil, esa mierda sería una falla en la Matrix Ahora fallan en la Matrix, pero mira como influyo, tú y yo, y sabemos que en esto los disminuyo, ya ganamos Pangea y nos da orgullo, nosotros realizamos un sueño, suerte con el suyo Ya, suelta pero me dañego un poco más de esfuerzo, hoy dejo a todos estos cabrones en silencio, hoy tú piensas que tú me ganas con tu verso, yo ahí soy insenso, en realidad la delgiverso ¿Qué estás hablando vos que me querés contar? Celebrásela a tu compañero que le salió mal, vos serías flaco, lo puedo observar, pero eso solo sería en la realidad virtual Realidad virtual, todo lo domino, es demasiado, pero es demasiado contido, la realidad es que pide hacia mi amigo, o porque mierda te estás mudando a Estados Unidos A Estados Unidos, es una mi camarada, pero tranquilo que todavía la batalla no acaba, estos de realidad no tienen nada Tú eres real como Tupac, pero en versión holograma Pero soy yo lo que soy, porque yo soy un genio, si parte de la pista, rompo tu punto de vista, en esto Cacha no me insista, porque en Argentina todos te odian, tienes que ser realista Este nunca se compara, por eso es que aquí es un bueno para nada, hoy la realidad la estás viendo en tu cara, este es el final, hoy su realidad se acaba Ay coño, ay coño Que lo que, que lo que Se vio el doble tempo, se vio el equipo de Cacha Doble tempo Cacha, le encanta esa vaina de doble tempo Y... Tom, 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 tom Ay, como Le encanta Cacha ese doble tempo Vamos arriba Y se la trajo 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Quieren que te muestro que tengo todo el talento, pero el feliz se encuentra equivocado, quiero que la gente escuche todas Quiero que la gente escuche todas las rimas,ideense mucho cada vez que lucho, porque suena en tu verso de Navece Quiero que hace doble tempo, que me puedes superar, pero te juro que está muy complicado El que hace un paso, y ya se siente cansado Flach La verdad, que fuera el papo, tomo el Republican, sabes que te mando, por eso tengo demasiado estilo Lo siento, te gané el vinola, la verdad es que yo te masrato ¿Sabes por qué gritas tu doble tempo, amigo? Porque ya perdió trueno y se conforman contigo Bueno, me gustó De gamarra Y esa mierda no aburre Dice que era burra pero quiere superarme Estás seguro que lo mato para todos los patos contenidos Que rapero me mandando que no indico lo matando Pero se me disparando para todos los patos contenidos Que se cago doble tiempo entre palabras me lo refiero Pero esto es tan confundido Esto es doble tempo y eso es tiempo perdido Tiempo perdido, eso no es cierto Tengo el micrófono y te dejo un cuento Cada vez que Tony Venta empieza a hacer una batalla Te juro que hasta parece un concierto Recoplas a Judy, todo su puto nivel Que vergüenza hijo de puta Hasta que doblas como él Ay, ay, ay Y que se dobla como él Porque te lo hace así Si tanto tiras mis barras en 4x4 Deberías hacer lo mismo Pero ayer en el gimnasio Yo, pero no puede, así que vete Es que esta yo soy hermosa el pares Esos cabrones ganando que se fue la pista Demuestra que esto está calgarete Tus slanks se van por el retrete Es como darme un tiro Es como un rifle de juguete Siempre hablan pero te aseguro que este rap Pero nunca se semeja Dicen que este es canción Pero la improvisación es de tanto Lo se queja Lo hago como Judy y este rapero se queja Él lo quiere hacer y el sobrepeso nunca lo deja Yo me lo hago Todo lo que quiero te da con el lado Tu libertad tiene demasiado estilo Yo mato a este fracasado De sobrepeso me ha tirado Prefiero tener sobrepeso Que el verso es sobrevalorado Señoras Señoras Sangre y Univertran están muy bien Hay eventos que yo veo Univertran flojo Es eventos que lo veo Todo el mundo me va a ganar En este yo lo veo bien Y siempre está relajando Univertran Muy bien, muy bien 3, 2, 1 Yo hago esta mierda Desapareces En el Hip Hop tu No perteneces Tu me ganaste En FMS Si no fue suerte puta Gáname dos veces ¿Qué estás hablando? De eso se me pone a hablar Me gané en FMS y se me pone a llorar Dominic te dije que cerraras el corral Ahora mi chancha la gordita se volvió a acabar Siempre lo mismo yo lo enumero Este hombre por eso siempre lo reitero La gacha lo quieren por el mundo entero Dale pa' Estados Unidos pidejo que aquí te espero Dicen que yo soy el mejor MC que ha habido En una realidad donde FMS no había existido En Titanic yo le saqué réplica asesino Cosa que ninguno de FMS México ha podido Si pero tu con populismo Yo con Hip Hop de verdad Este mapero no tiene habilidad Eres de todos los países Algún día comentaste También eras de Chile ¿Por qué los abandonaste? ¿Qué estás hablando? Gordo hijo de mi perra Vos me decimos represento mi bandera No importa la nacionalidad Te soy cualquiera Mi talento está bueno Que sea la madre tierra Si no lo escuchas Te jugo En el freestyle Oh Alguien ha visto Stikman no mames te lo comiste Y yo por la pinta yo rompo este psí La verdad que yo le voy a ganar aquí Encima de la pista te causo la cicatriz Y dices perra yo no soy bobo porque ni hables así Que estoy salando yo le gano desde luego Por eso es que estos raperos nos tienen miedo Y sky del límite porque el límite es el cielo Me fuiste pa la verga hasta luego ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Qué maldita cura señores! ¡Ruido! 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 Yo veía que el que le daban todo el tiempo era Cacha A Dominique le di como band y le di para Cacha Entre Jace y Johnny Beltrán Era mandándole fuego a Cacha que estaba Casi todo el tiempo ¿Quién gatón? Ok, curado Una réplica A ver la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Talgo! ¡Qué empujón! ¡Jarzy! ¿Qué era para Jensi? ¡Y Johnny Beltrán! ¡Muchas gracias! Jensi le montó un inglesito ahí una vaina Bueno señores Hasta aquí reaccionar todos los octavos Vamos a ver ahora los cuartos Llego hasta los cuartos al final para reaccionar Ya ustedes saben Yo voy por el nombre de Félix Petróleo Hablamos ahora a ver si seguimos reaccionando Esta es la top level All-Star 2 vs 2 De la fecha de Perú 2019 Así que ya ustedes saben A ver si no se me hicimos reaccionar todo el mundo ¡Y si seguimos reaccionando! ¡Qué empujón! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.